Muy buenas tardes, yo soy Salvador de nuestro espacio, hoy con muchísimas noticias, o más bien con noticias importantes, que está ahorita muy fuerte en las noticias locales de de tu televisión, sobre lo que está pasando ahora con lo que es el el coronavirus, el coronavirus que ahora ya le ya se llama Omicron, ¿No? Es una de nueva es una nueva etapa de de lo que fue el originalmente el coronavirus, pero antes de hablar de lo que está pasando en México y Estados Unidos sobre esto, esta nueva variante Omicron, me gustaría darle las gracias a todos ustedes por seguir seguir inscribiéndose al canal, por seguir apoyando este canal, muchísimas gracias, y si tú estás viendo esto y te interesa lo el contenido del programa que hablamos de todo, suscríbete, suscríbete para que seamos más y que las noticias importantes que damos en esta en este canal pueda llegar a más personas y podamos ser más fuertes como comunidad latina para una comunidad informada es una comunidad más fuerte, entonces ese es uno de los de los proyectos, es uno de los de las visiones que yo tengo, seguir informando a nuestra comunidad de miles de cosas, enfermedades, chismes, también ¿Por qué no? Deportes, el mundial es este año, y de todo un poco para estar enterados de todo lo que nos interesa a nosotros los latinos, los otros hispanos, de México, Estados Unidos, y por qué no de Latinoamérica. Entonces, mil gracias por estar escuchando este programa, mil gracias por suscribirse a nuestro espacio salvador. Ahora sí, algo muy preocupante que está pasando alrededor del mundo, y no nomás en Estados Unidos y en México, luego, después de la de la de la Navidad, que no hubo mucha no hubo mucha influencia de fiestas, más bien la gente se mantuvo en casa por por porque es más familiar, pero la cosa cambió en estos días en en las fiestas del año nuevo, donde la gente sí salió a bailar, estar con los amigos, estar en un lugar masivamente con muchísima gente, y ahora ya se están viendo lo está viendo el cambio de una semana para acá, ha subido los contagios de coronavirus, ahora pues con la variante de Omicron, en Estados Unidos, 66 por ciento, en una semana, y todavía estamos en en martes, o sea, unos cuatro días, cinco, cinco, cuatro días que empezó el año, o sea, todavía hay mucha gente que todavía no tiene los síntomas, hay mucha gente que todavía no siente sus síntomas, que está contagiada por esas fiestas, o por alguien que el que salió y no fue suficientemente precavida, o precavido, en usar su en sus azucar de bocas, o o lavarse las manos, y contagió a la familia, entonces estamos hablando de un sesenta y ciento por ciento hasta el día de hoy, donde hay muchos hospitales, donde hay muchos lugares donde ya no se dan abasto, donde se la gente está en filas aquí en Estados Unidos, en una fila para hacerse la la prueba de 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 lo que es el coronavirus por dos, tres, cuatro horas, y no recibir los resultados en dos, tres días, porque masivamente la gente está yendo a hacerse los exámenes, porque se siente mal, o porque estuvo tal vez alrededor de alguien, o tiene miedo que tal vez haya contagiado en el trabajo, o en un baile, o o en una celebración, en una reunión, entonces estamos hablando de algo muy importante, y y por qué lo hablamos, no es para asustar a nadie, y no es para alarmarnos, sino para informarnos y evitarlo, para eso lo hablamos, y por eso doy las estadísticas que nos está dando la la CDC, que es el centro de de contagios y prevención de enfermedades de los Estados Unidos, ¿Va? Y eso también va de acuerdo a México, en México, la mayoría de la gente eh y ha tenido a lo menos una vacuna, y ya o dos, y están poniendo la tercera, entonces, eh, ahorita vamos a ver las estadísticas de aquí de Estados Unidos y las estadísticas de México también. Pero fíjense qué tan grave es que ya se ha dado incluso se ha dado información que en Texas hay una hay una bebé de cuatro meses que está batallando con su salud gracias a que fue contagiada con el variante de Omicron. Tú ya no más somos ya los la gente mayor, ni los adolescentes, ni la gente eh la gente pues la gente de mayor de edad, pero estamos hablando ya de los niños también. O sea, ha habido tanta irresponsabilidad que ahora ya estamos afectando a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a los bebés. Entonces, como yo había dicho en otros programas, no dejemos la guardia abajo, o sea, sigamos poniéndonos las mascarillas, la la máscara, las manos, como yo siempre le he dicho, si tú no estás vacunado, tú tienes que usar las más, la mascarilla de porque tú puedes contagiar a muchísima gente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En Estados Unidos, eso para que México también se entere, porque en México mucha gente sí está usando cubrebocas, pero en muchos lugares simplemente ya no lo están requiriendo o están bajando la guardia. Entonces, vamos a aprender de lo que pasa en los en los dos países. Aquí en Estados Unidos decían en las tiendas, si estás vacunado, no hay necesario que entres con máscara, con máscara, pero obviamente no te pedían ninguna vacuna. Entonces, todas las personas que no estaban vacunadas pensaban que también eran ellos. Entonces, ya nadie entraba con cubrebocas. Y para recordarles, si tú no estás vacunado, tú no tienes el mismo derecho que la gente que sí estamos vacunados, que sí fuimos responsables suficiente para vacunarnos, para parar esta pandemia. Entonces, si tú no te has vacunado, tú tienes la responsabilidad y el deber de usar cubrebocas y seguir desinfectando lo que tocas. Por eso, ha subido el sesenta y seis por ciento, gracias a la gente que no se ha querido vacunar en Estados Unidos. Vacunas hay. Es la irresponsabilidad de esa gente que no se ha vacunado. Pero ya nomás se contagian y van corriendo al hospital ya bien desilusionados y que quieren ayuda. Oye, después de dos años, no te, no, no, a mucha gente no le ha entrado en la cabeza. ¿Que esto es real? Que no creen en la vacuna, pero ya que se contagiaron y contagiaron a más gente, ya van corriendo por ayuda, pudiendo contagiar a la gente, a las enfermeras, a los doctores. Qué irresponsabilidad. Qué irresponsabilidad de personas. Ahora yo entiendo que hay gente que ya fue vacunada y que está siendo contagiada. Sí, porque no te garantiza la vacuna que no te vas a contagiar, lo que te garantiza que no te vas a enfermar lo suficientemente para ser hospitalizado o tal vez fallecer. A eso te protege. Pero si todos estuviéramos vacunados, los números estuvieran bien bajitos. Los números estuvieran casi extintos, o sea, no hubieran casi casos. Pero como hay mucha gente que no sé qué se le ha metido en la cabeza, que en lugar de estar el cerebro, no sé qué está abusando, sigue esta pandemia. Sigue esta pandemia. Vamos a ver unos, vamos a ver los casos como dice. Ahora lo, bueno, lo que, bueno, antes de los casos, quiero darles a conocer lo que ha dicho el el centro de control de enfermedades y de y prevención de Estados Unidos, la CDC. Dice que ahora si ya tienes el coronavirus, te sientes mal, que te alejes o te a que te alejes de las personas en casa por diez días. Ya no son treinta días como antes, diez días. ¿Ok? Pero también dice la CDC, esto se me hace un poco ridículo y un poco no sé, no sé, no sé qué pensar en esto, no sé qué opinan ustedes. Que si la persona tiene que viajar, tiene un viaje, después de seis días de síntomas, ya lo puede hacer. O no han ni pasado ni diez días. Al sexto día lo pueden hacer siempre cuando usen cubre pocas. O sea, todavía está contagiado, todavía tiene síntomas, todavía puede contagiar a gente y sí puede viajar. Según, según que para que todo siga fluyendo. Yo no estoy de acuerdo. Yo la verdad no estoy de acuerdo en eso porque a mí no me gustaría sentarme si yo no tengo el coronavirus, sentarme con una persona al lado mío en el avión, en un camión o lo que tú o donde tú viajes, que tenga coronavirus pero nomás se esté cubriendo con la boca. O sea, se está cubriendo la boca y usted es infectante. Yo digo porque hay posibilidades de que por alguna razón u otra yo me pueda contagiar por una mínima, un mínimo descuido de esa persona. Entonces, para mí yo no estoy de acuerdo en eso. En nada de eso. O sea, no. O yo no sé qué opinan ustedes. A ustedes les gustaría realmente sentarse al lado, estar en la tienda con alguien. O sea, aquí dice viaje. Pero si dice, si te dan permiso para viaje, pues me imagino que para todo. ¿Por qué para viaje sí y para ir a la tienda no? ¿O por qué para viajar sí, pero para trabajar no? Entonces, algo como que no, no está concordeando aquí muy bien o no lo estoy entendiendo bien. Pero no sé qué opinen ustedes. Pero también incluso dice que a pesar de que la variante Omicron es tres veces más contagiable que la variante de Delta, sí se puede decir que Omicron es menos, tiene menos síntomas. O sea, no va a causar tanto daño. Pero sí se está, sí se está dando mucho, o sea, hay mucho contagio en esos momentos. Y yo te vamos a hablar de eso. También dice la CDC que si te sientes enfermo o piensas que tienes el coronavirus y tienes a la mano una prueba rápida, que no la uses luego, luego, que lo hagas al quinto día. O sea, ya que te aísles por diez días, pero al quinto día te hagas el examen. Según ellos, ¿para qué? No sé. Pero esas son las recomendaciones que se está dando el día de hoy. O sea, que salió en esa semana más bien de la recomendación de la CDC, lo que es el Centro de Prevenciones de Enfermedades de los Estados Unidos. Bueno, eso de viajar al sexto día, ya faltando cuatro días para dejarla, dejar de estar aislado, se me hace un poco ridículo y un poco riesgoso para la demás gente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En estos, en estos días que siguen. Pero vamos a ver lo que está pasando en en Estados Unidos y en México. En México se está conteniendo más porque la gente sí salió a vacunarse. Aquí en Estados Unidos hay más contagio porque muchísima gente, muchísima gente, en varios estados, solamente el treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta por ciento de las personas han sido vacunadas. La demás no. Obviamente, si hay variantes, la gente se contagia y la sigue, la gente sigue contagiando incluso a la gente que ya está vacunada. Porque lo vuelvo a recordar, no te garantiza la vacuna no ser contagiado, te garantiza no tener una enfermedad muy masiva o hospitalización de muerte, ¿vale? Entonces, pues esto sigue, como se dice, la la música sigue, o sea, bastante mal. Pero vamos a ver lo que está pasando en Estados Unidos sobre los casos de de del coronavirus, ¿no? Y lo podemos ver en pantalla lo que, bueno, no se puede ver mucho, pero los casos están bastante, bastante subidos de 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 números. Por ejemplo, en Estados Unidos, solamente en los en las en los últimos catorce días, ha habido uno punto cero dos millones. Sí, la escuchas es bien. Uno punto dos. Uno, no, uno punto dos, perdón, uno punto cero dos millones de nuevos casos. Increíble. Increíble todo esto. Por ejemplo, California, cuarenta y seis mil y algo nuevos casos. Florida, aquí sí ya es masivo. Ciento sesenta y cinco mil nuevos casos. Perdón, esto fue en Texas. Texas, ciento sesenta y cinco mil nuevos casos. La Florida, por alguna razón, no ha hecho, no nos ha dicho más o menos cuántos personas, pero sí nos ha dicho por áreas. En Miami Dale, ochocientos cuarenta y ocho mil. Ochocientos cuarenta y ocho mil. Y eso estamos hablando de, bueno, de un total. Pero no nos ha dado lo que es las cifras del día o las cifras de los últimos de los últimos catorce días. ¿Por qué será? Porque tal vez no quieren pasar la vergüenza, ¿no? De todo lo que está pasando en 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 ese estado, sabiendo que es uno de los estados con mayor infecciones en los últimos días. Y bueno, bueno, obviamente, pues la información no se nos está dando, porque tal vez o o lo están a punto de dar las nuevas cifras o o no se dan abasto o o o X cosa, ¿no? Pero estamos hablando de 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 eso, de de cuánto contagio ha habido. Por ejemplo, en Nueva York, en los últimos catorce días, sesenta mil casos. Illinois, ochenta y nueve casos. Bastante, 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 o sea, muchos. Ohio, dieciocho mil. Michigan, sesenta y cuatro mil. North Carolina, cuarenta y siete mil. New Jersey, veintiún mil. Vamos a ver uno a un a ver un estado donde está así medio medio grave la cosa, ¿no? Bueno, los más graves son la Florida, que no nos queda tanto sus números, Nueva York, eh, Michigan, North Carolina, y vamos a ver más para aquí abajito, eh, Washington, el estado de Washington, treinta mil, treinta mil nuevos casos, y vamos a ver más cuáles son los estados que más están afectándose, y bueno, obviamente, South Dakota con setecientos setenta y nueve, que no es mucho, no son muchos, comparado con otros otros estados, el estado, el uno de lugares turísticos es Hawaii, con dos mil novecientos treinta nuevos casos, y quisiera ver dónde está Texas, porque es uno de los estados que también se ha hablado mucho, de de los contagios Texas, bueno, ya lo había, ya lo había dicho, ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cinco mil nuevos casos en quince días, eso es demasiado, demasiados casos, y ahora si vamos a México, si vamos a a a reportar un poquito de de México, fíjense que hasta el día de hoy, vamos a ver la información que me tienen ha dado aquí, los nuevos casos de México, porque hay muchas gráficas, como podrán ver, y mucha información de casos de estatales, municipales, del país, entonces, lo que me gusta darle la información correcta de lo que está pasando, incluso el día de hoy se ha registrado cuatro cuatro mil quinientos cuatro mil quinientos cuarenta y ocho nuevos casos en los últimos siete días, no es tan grave, estamos hablando del país, y muchos pueden decir es que la gente nos está, la gente nos está dando, nos está yendo a a a checarse, pero tenemos que recordar que en México la mayoría de la gente se está vacunada, entonces, fíjense la importancia de la vacunación, como para un país, como México, donde la gente sí está vacunada, la mayoría, a lo menos el más del ochenta por ciento, entonces, no es tanto los casos que en Estados Unidos, que hay estados donde no hay muchísimas, muchísima gente vacunada, donde está pasando de todo, como en Texas, en la Florida, eso es eso es para que entendamos de que la vacuna por alguna razón u otra, sí funciona, entonces, para qué hablar, para qué hablamos de esto, para tomar conciencia que todavía no estamos saliendo afuera de los contagios del coronavirus, ahora con el Omicron, entonces, para todo mundo, usar cubrebocas, vamos a hacerlo por nosotros, por nuestros familiares, otra vez, lavarnos las manos, mantener todo limpio, y aunque yo, a lo menos, si estoy vacunado, y ya con la tercera vacuna, uso mi cubrebocas en las tiendas, porque está la cosa muy difícil, y la verdad, no me quisiera enfermar, porque no sé cómo me fuera a ir, entonces, también espero que ustedes estén bien, y si están bien, perfecto, síganse cuidando, y si por alguna razón ya fueron infectados y son vacunados, lamentablemente, pues les mando un fuerte abrazo, y que se recuperen pronto, y si tú no estás vacunado, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias a ti, lamentablemente, siguen esos contagios, y siguen habiendo ahora contagios de bebés, ojalá, y recapacita esta gente que no ha sido vacunada, porque no nomás se trata de ellos, sino se trata del todo el mundo, de tu comunidad, de tu área. Yo soy Salvador de Nuestro Espacio, y espero que les haya gustado este programa, y recordemos cuidar nuestra salud siempre. Hasta pronto.